Sí Jesús, que bien se está aquí, en tu presencia. Yo puedo sentir tu gozo y tu paz, el sentirme amado y perdonado por ti. Tu Dios me has cambiado la vida y jamás olvidaré el día en que te encontré. Mejor, el día que tú me encontraste. Aquel día, jamás lo olvidaré. ¿Cuántas piedras llovían sobre mi vida? ¿O cuántas querían ser lanzadas por el enemigo sobre mi vida? Pero tú me sostuviste. Tú fuiste ese escudo en mi vida y hoy lo sigues siendo a mi favor. Señor, no me dejes, no me sueltes, Dios. Y que yo nunca caiga en la tentación de soltarme de tu mano. Nada es comparable a ti. Y todo lo que soy y tengo, a ti te lo debo. Señor, cómo no agradecerte en tu infinito amor, como todos los caminos me han llevado a tu bendición. Te pido el don de la vida y en esa vida que me concedas, tener el don de la salud. Y en lo que me encuentre enfermo, en mí o en otros, trae tu liberación, tu perdón, tu amor, libera, sana, restaura, purifica. Tocame, tócame, 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 tócame. Yo creo en tu poder y tu sanación. Corre en mí por la oración de esta misa. Tu bendición corre por la escucha de tu palabra hoy. Tu bendición, sanadora por excelencia, está en mí por el pan de la vida que he recibido. Sáname, Dios, y dame de tu paz. Glorioso Dios, poderoso Dios, eterno Dios. Te sentaste a mi lado, te sentaste a mi lado, Dios, para que yo me levantara. Tú me levantaste. Ya no vuelvo atrás. Tú me levantaste. Los re塊 banks, poderoso Dios, ser contrast delivery. Gracias.